Nano se convirtió en el eliminado de la semana número 11 de Hexatlón, por lo cual ahora esta nueva semana que comenzará va a ser distinta a otras, pues los factores de las lesiones en ambos equipos están muy latentes. Por una parte, no se sabe qué es lo que va a pasar con Pato Arau, aunque la producción intenta manejarlo según ellos de la mejor manera. La realidad es que Pato ya no tiene nada que estar haciendo en República Dominicana, él ya debería de estar en México con su familia y recuperándose de ese horrible gol. Por otra parte, vemos cómo es que los hombres azules nuevamente están en riesgo, algo de lo cual el velociraptor hace hincapié, pues ahora el ciclo ha cambiado, debido a que las mujeres azules son menos que los hombres, por lo cual Rosicke anunció que deberían de salir dos hombres azules de forma consecutiva para que las mujeres pudieran estar en riesgo nuevamente, algo que a muchos no les termina de hacer sentir. Por otra parte, vemos a un Eliud decir que la semana anterior, la semana 11, fue bastante dura para el equipo rojo y en el recuento de los daños evidentemente lograron salir bien librados, pues la lesión de Pato Arau fue totalmente aterradora. A eso sumenle la lesión de Mati, de la cual pues vimos que gracias a Dios salió bien librado. Por otra parte, este lunes comienza la competencia con el duelo por la bolsa de las ventajas, competencia que los rojos han ganado desde que esta misma se inventó en esta temporada. Y aquí es donde se menciona que los rojos podrían volver a ganar estas ventajas, mientras que también se pondría en competencia la Villa 360, territorio que actualmente tienen los rojos y que durante toda la temporada ha sido en su mayoría de color escárlata. Pero en esta ocasión los azules buscarán ir con todo para poder ganar esa Villa 360 que tanto desean y que tantas veces se les ha negado en esta temporada. Y otro de los aspectos que vemos en el avance es a Andrea preguntarse cómo estará Maki. Esto debido a que Maki tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y es que lo que se sabe es que esa lesión que tuvo Maki en el pie no fue para nada tratada de la mejor manera médicamente hablando y que inclusive esa lesión se infectó. Algo que es preocupante para todo el equipo azul pues no tienen una certeza de qué pasó realmente con Maki en la competencia. Las filtraciones dicen que este lunes las victorias serían divididas, tanto un equipo ganaría la bolsa de ventajas y otro esa Villa 360, aunque eso si no se sabe de qué color sería cada uno de esos enfrentamientos. Como siempre estas filtraciones podrían cambiar en cualquier momento debido a que en tiempo real las grabaciones de Hexatlón han estado totalmente fuera de control. Gracias por ver el video.